El día 30 de mayo hice una interpelación a la ministra Ibañez, la que era ministra, hasta hace unos días, donde realmente le planteaba la situación general que hay en el medio rural, en los jornaleros, no solamente en Andalucía o Extremadura, que siempre hablamos del PER de Extremadura-Andalucía, sino en el resto del Estado español. Bueno, estuvimos valorando un poco esa situación desesperante. Yo ahora, nuevamente, no está aquí la nueva ministra, Magdalena Valerio, que es de Extremadura también, de un sitio con bastantes jornaleros y con una situación importante de eventualismo. Y yo espero que nos pongamos de acuerdo en algunas de las cosas que hemos defendido aquí con respecto a los jornaleros de Extremadura-Andalucía y en el resto del Estado español. Bueno, la verdad es que la eventualidad hace falta abordarla. Un millón doscientos mil jornaleros existen en el Estado español. Y, como dije la otra vez, hay diez provincias donde se acumula una mano de obra excesiva. Sea Murcia, sea Almería, sea Valencia, sea Jaén, sea Almería o sea Huelva. Hay una mano de obra que deambula de un sitio para otro buscando. No hay contrato en el campo. Mucha gente se entiende. No hay contrato en el campo. No hay ninguna vinculación entre el trabajador eventual y la empresa. Por lo tanto, te llaman y al día siguiente te despiden. Esas cinco días y te despiden y no tienen ningún derecho a nada. Absolutamente a nada. La eventualidad. Pero esto ya está tomando unos derroteros de una alarma social donde los convenios provinciales no se cumplen en ningún lugar. Ni en Murcia, ni en Andalucía, ni en ningún lugar. Porque hay una mano de obra sobrante en la agricultura y hay unos empresarios que no tienen ningún control democrático. No hay ningún control democrático que podamos evitar eso al menos que esta Cámara elegirle norma para evitar esa situación. Es decir, en la naranja empiezan por la mañana y son las siete de la tarde incluso hasta con luz del camión cargando las cajas de naranja. Y si tú vas a la Fresa Huelva te encuentras exactamente igual. Echando 10, 12 y 14 horas. Y si te vas a otro lugar, pues miren de lo mismo. No hay ningún control democrático. Me acaban de mandar una fotografía en Jaén coyendo ajo donde la gente alcanza 27 euros coyendo ajo. ¿Por qué? Porque las ETT o las empresas de servicio contratan el ajo en el campo, contratan a la gente. Incluso he visto coyendo ajo, familias enteras, con su hijo de colegio, coyendo ajo debajo de un paraguas porque era sábado o domingo, no tenían colegio y se lo trae la familia. Y me dicen, es que entre todo podemos alcanzar a ganar ciento y ciento y pico de euros. Eso se da en el campo, en todos los lugares. Y hace falta corregir eso. Por dignidad, por coherencia, por norma, por ética, por derechos humanos. Bueno, tenemos que corregir eso. Esta mañana ha hablado aquí algún diputado, el diputado de Huelva, que es alcalde de Palo desde el... Si no recuerdo mal, Carmelo, desde el 95 era alcalde en Palo y diputado y la ministra, diciendo que yo cuando hablo y generalizo en Huelva que estoy mintiendo. La verdad no suelo mentir nunca. Tú lo sabes, Carmelo, nos conocemos desde mucho tiempo. No suelo mentir nunca. Yo lo que he descrito en Huelva, lo sabes tú como yo, porque tú en tu pueblo tienes un asentamiento de inmigrantes en tu mismo pueblo y sabes perfectamente la realidad. Lo doloroso que tiene que ser hasta para ti. Tienes en tu pueblo 200 personas, sin papeles, de manera irregular, incluso trabajando, ganando 20 euros, 25, lo que la empresa les quiere dar o las empresas les quieren dar. Eso se da en tu pueblo. Y se da también en las madres. Y se da también en Lucena del Puerto. Y se dan también en todas aquellas zonas. Porque tú como yo conocemos esa realidad. Y si no, yo hago una propuesta aquí. Invito a que una comisión de parlamentarios de los distintos partidos políticos visitemos. Visitemos los campos freseros. Y veamos entre todos qué es lo que ocurre en esos sitios. Qué hace falta abolir. Porque estamos en el siglo XXI. Porque estamos en Europa. Porque eso es una vergüenza. Porque incluso... Porque incluso, Carmelo, me dirijo a ti como compañero, no perjudica a todos. Porque el día que Europa no empiecen a cortar el tema de la venta de la fresa en Huelva, no será por culpa de que hemos puesto una denuncia o no hemos denunciado lo que está ocurriendo allí. Será por culpa porque no estamos haciendo bien los deberes. No estamos haciendo bien los deberes. Y eso lo sabemos todo lo que está pasando en la fresa en Huelva. Y cuando te digo, por ejemplo, lo de Huelva, hay 40.000, 45.000 mujeres contratadas en Huelva. De Ucrania, de Bielorrusia, de Bulgaria y de Marruecos, últimamente. 15.000 de Marruecos, 35.000, casi todas que vienen de la parte de la este de Europa al este. Y esa realidad está allí. Hay mujeres, incluso los contratos en origen en Marruecos, se les dicen, no puede tener, tiene que tener entre 18, 20, 45 años no más, tienen que tener cargas familiares para que después las mujeres tengan que volver allí y tengan esa responsabilidad de volver, si se les dieron 45 años máximo. Bueno, pues hace dos días estuve allí en una empresa visitando 500 trabajadores, 500. por casualidad entré en la empresa, entre la empresa, de dar o entrar. En casetas de esa de obra, en casetas de obra, había módulos de 6, 8 mujeres viviendo en esa caseta. Y en otra caseta, que también con 10 metros cuadrados, 12 mujeres tenían casetas de comer. Una con 8 y otra con 12. Es decir, 20 personas para dos módulos de obra. Y así hasta 500. Le cobraban 3 euros por día a las personas. 3 euros por día, por 500, 1.500 euros, cobraba la empresa a esas trabajadoras. Si echa 90 días, estamos hablando que le retienen 135.000 euros a esas personas. Arcinada. Y delante mía, y esto lo digo aquí, delante mía, y delante del sargento de la URGB, empezaron a denunciar el acoso sexual, el acoso que había allí en aquella empresa. Y claro, la verdad que a mí me sacó el alma. Fueron a denunciar al recibo. Ellas solas fueron a denunciar al recibo. 10 personas que han denunciado. Esa es la realidad. Pero esa realidad se está dando en muchos lugares. No digo todos los empresarios. O al menos, no. Hay empresarios muy dignos, muy sanos, muy decentes, que hacen las cosas bien. Pero eso está muy extendido. Y si lo vamos a Lepe, en los asentamientos de Lepe, exactamente igual. Por eso hace falta poner normas. Y las normas que yo voy a plantear aquí son normas posibles de poner en marcha. Y además son normas necesarias para dignificar la vida de la gente. Para respetar los derechos humanos. Porque muchas veces hablamos de los derechos de los inmigrantes, pero vemos los cadáveres flotando en el estrecho. Y cuando hablamos del derecho de los niños, vemos que no se respetan los niños. Y cuando hablamos de los derechos del medio ambiente, vemos cómo se contamina absolutamente todo, con la complicidad de mucha gente. Y hace falta eso, acabar con esto. Hace falta poner normas. Y las normas que yo voy a plantear aquí son las siguientes. Primero, creación especial de un cuerpo de inspectores. De inspectores. Que puedan salir diariamente al campo. A visitar los invernaderos. A visitar las cuadrillas. A visitar los campos. No con cadenas cerradas, sino que puedan visitar. Donde realmente tengan esa capacidad. Segunda, elecciones sindicales. ¿Cómo en el campo puede haber un millón de jornaleros sin representación? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el derecho de los jornaleros? Y de la jornalera y de los temporeros. Elecciones sindicales. ¿Cómo? Provinciales. Para los eventuales. ¿Quién vota? Los que tienen cartilla agrícola. Igual que las cámaras agrarias de los agricultores. Pueden votar provincialmente. Y el delegado provincial. El delegado trabaje aquí. Trabaje en aquella empresa. Trabaje en Cuelva. O trabaje en alguna parte. Igual que los diputados. Hemos diputado en todos los lados. Por lo tanto, para que puedan intervenir. Señor Cañamero, tiene que ir usted secabando. Segunda, tercera cuestión. Impulsar la creación de una mesa de negociación de ámbito estatal. Una mesa de negociación. Con algo mínimo a nivel estatal. Que garantice el tema de la vivienda. Por ejemplo, todos los contratos a más de 100 kilómetros de distancia del estado de trabajo. Que se le garantice la vivienda. Cuarta cuestión. La ayuda de la PAC. La PAC es un derecho que tienen los agricultores. Pero se da con dinero público. Europeo. Pero todo el mundo financiamos o pagamos. Cada Estado paga la parte correspondiente a la PAC. Pues que la PAC. Voy terminando, presidente. La PAC. Todos aquellos agricultores que no cumplen con la normativa laboral. Se les puedan sancionar con el tema de la PAC. Eso pasa como la administración pública. Si tú no cumples con la administración pública porque has pedido una subvención. Oye, no vayas a pedir otra subvención porque usted se castiga o tiene que devolver dinero. Vaya concluyendo, señor Gáñame. Quinto, intensificar el control del seguimiento de las ETT y las empresas de servicio. Las empresas de servicio y las ETT se han convertido en mafias que recorren los campos con grupos de trabajadores sin ningún tipo de control, comprando los productos en el campo y no se corresponden ni pagan convenios ni se ajustan a la normativa laboral. Las artes y las bajas en el campo. Las artes y las bajas en el campo se dan, es decir, hay que hacerlas como en el régimen general. Si te dan de harta hoy en el campo y no puede, es decir, que al día siguiente, si tú les quieres dar de baja, tienes que llamar a la seguridad dos días. No como ahora, que las bajas y las hartas se dan en el campo como quiere el empresario, que te dan de harta y declaran las peonas reales del 1 al 6 del mes siguiente. No, como el resto de los trabajadores. A ti te dan de harta hoy y yo, para darte de baja, tengo que llamar a la seguridad dos días. Y para darte otra vez de harta o de baja, a la seguridad dos días no tengo el margen de un mes. ¿Qué es lo que hacen? Que no le firman ninguna peona a ningún trabajador. No le firman ninguna. Hacen lo que quieran. Señor Cañamero, concluya, por favor. Sí. Un segundo y termino. Un segundo. Creo que ya pasó un segundo. Hay otro tema, es que, claro, es verdad que son siete minutos y necesitaría un poquito de más tiempo. Pero, bueno, estamos intentando… Señor Cañamero, lleva usted cuatro minutos excedidos de tiempo. Concluya. Estamos intentando, tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos, con otro grupo, llegar a una transaccional para intentar acordar aquí un mecanismo que realmente beneficie la vida de la gente. Muchas gracias, señor Cañamero. Muchas gracias, señor Cañamero.